En su participación en la tercera reunión de trabajo de secretarios de Desarrollo Económico Región Sur-Sureste, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, destacó que el desarrollo regional es una agenda pendiente, por lo que el trabajo del Grupo Económico de la Región Sur-Sureste, sumado a la labor de la Comisión Sur-Sureste de la Confederación Nacional de Gobernadores, debe enfocarse en generar proyectos cuyos beneficios no sean solo para un Estado. Hay proyectos donde también nosotros seamos capaces de ponernos de acuerdo, el país no nos va a poder financiar un puerto de altura en cada Estado, que más quisiéramos, pero no da, entonces tendríamos que ver si el corredor transísmico multimodal es el que nos va, porque ese tiene una intrascendencia no solo diría yo regional, ese es nacional y diría que continental, desde la forma en que ha sido concebido, pues sin regateo, sin envidia, sin competencias indebidas, démosle prioridades a los proyectos porque todos vamos a encontrar un acomodo y una complementariedad con decisiones estratégicas fundamentales. Yo estoy seguro de ello, no será lo que gane uno lo pierda otro, sino un ganar todos, es cosa nada más de sentarnos a hacer la estrategia que no tiene otro propósito más que jerarquizar. El mandatario tabasqueño señaló que no se trata de defender un regionalismo a ultranza, pero que ya es momento que el sur sureste deje de perder terreno en el desarrollo del país. Yo creo que hay un talón fundamental en todo el tema, que es el financiamiento, valoro lo que ha hecho Fidesur, lo que hemos hecho a través de este mecanismo, pero evidentemente es insuficiente para un gran proyecto de desarrollo regional, por eso hemos empezado a hablar algunos gobernadores de que justamente en la coyuntura de una reforma energética importante, particularmente petrolera, pudiera constituirse si hoy financia el gasto un fondo para el desarrollo regional del sur sureste, afecto a los gramámenes, impuestos o derechos que se establecen al petróleo independientemente del régimen de propiedad en que desemboque la reforma energética. Por su parte, el coordinador general del Grupo Económico de la Región Sur Sureste, Francisco Javier Díaz Carvajal, al presentar la Agenda del Trabajo del IJERCE, confió en que la experiencia del mandatario tabasqueño contribuirá a impulsar el desarrollo de la región, desde la Comisión Sur Sureste de la CONAGO. Y nuevamente ratificarle que tiene usted aquí a todos los secretarios a su disposición para trabajar para su comisión y para rendir los buenos resultados que en su discurso usted expresó en el toma de posesión como presidente de la Comisión de la CONAGO para mejorar esta región sur sureste. Yo, en lo particular, quisiera señalar que si hay un gobernador que conoce la región sur sureste, su tercera gobernadora ha tenido la oportunidad de estar en diversas responsabilidades. Estamos ciertos de que va a llevar a muy buen término, como ha sido siempre su mística de servicio, mirando por encima de cualquier interés en lo privado, en lo particular y en lo político, el bienestar de esta región sur sureste. Cabe destacar que en el evento también estuvieron presentes Hernán Villarreal, coordinador de asesores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Miguel Chávez Lomelí, director de innovación del CONACYT y Leopoldo Díaz Aldecoa, delegado de la Secretaría de Economía. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.